Pedro Lugán, por que estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en la señal de Cancún Channel, martes 19 de mayo. Estamos aquí con mi compañero Sergio Mastez. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Tony? Mucho gusto. Muy buenas tardes. Gracias a la auditoria que nos está haciendo a través de la señal de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Así es. Pues hoy vamos a hablar un tema sumamente más que interesante que nos ocupa y nos preocupa, pues con motivo de esta pandemia, los retos de la salud en tiempos del COVID-19. Y está con nosotros en esta entrevista que les llevamos todos los días a la una de la tarde. Él es el doctor Ricardo Segovia Gasque, egresado de la UNAM y presidente del Grupo Médico Costa MED. ¿Qué tal, doctor? Gracias por aceptar esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes por permitirnos acompañarles. Gracias. Pues vamos a dar un poquito de referencia del doctor especialista en cirugía general, posgraduado en el Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, miembro del Consejo Médico de Cirugía General, miembro del Consejo Mexicano de Gastroenterología y actualmente ejerciendo como gastroenterólogo y endoscopista en el Centro Médico en Cozumel de Costa MED. Así que una larga lista de experiencia, doctor, y pues con motivo de esta contingencia, los servicios médicos de salud, tanto en Quintana Roo como en México, se han manifestado cierta incertidumbre respecto a la capacidad que se tiene para enfrentar esta pandemia. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es usted que nos pueda dar un panorama en esta materia de salud? Y vemos que también todos los días usted también trae en vivo sus comentarios y que los pueda compartir hoy con nosotros desde Cancún Chanel y Contra.no. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, nosotros desde el inicio de la pandemia hemos seguido puntualmente el desarrollo de la misma. Esto porque, bueno, como tú bien lo dijiste, yo presido el Grupo Médico Costa MED, que es la cadena de los hospitales más grandes de Quintana Roo, del ámbito privado, y pues obviamente que nos involucramos al 100% en el manejo de estos pacientes, así como en todas las acciones de prevención hacia la comunidad, que son parte fundamental de la estrategia del manejo de esta pandemia. de tal forma que conocemos paso a paso cómo se han venido dando los casos en las diferentes ciudades, los diferentes municipios del estado de Quintana Roo. Hablando, por ejemplo, de Cochumel, que es donde nosotros radicamos, que es donde está la base del Grupo Costa MED, Pues aquí trabajamos muy en conjunto con el Comité Municipal de Salud, situación muy acertada, porque ahí estamos participando no solo el Comité de Salud Municipal, encabezado por el Presidente Municipal, el Subdirector de Salud Municipal, sino todos los directores de las instituciones de salud públicas y privadas. Entonces, algo muy acertado que ha hecho el licenciado Pedro Joaquín, pues es escuchar atentamente las recomendaciones de nosotros como equipo. Eso ha permitido que la pandemia, cuando menos aquí en la isla, se haya mantenido con bastante control. No quiere decir que no hemos tenido casos, pero el número de casos al día de hoy son tan solo 29 casos desde que se inició y se han registrado 7 defunciones. La mayoría de estas defunciones se dieron en un inicio cuando, pues ahora sí que como que te agarran desprevenido, cuando empieza esto en la situación de que se empieza uno a empapar los conocimientos relativos a esta enfermedad, porque pues tú sabes que esto empezó en diciembre del 2019 y donde realmente se manejó ya un gran volumen de información, pues vino a ser prácticamente en el mes de febrero. Entonces, muchos de los tratamientos que en la actualidad se cuentan para tratar la infección del COVID-19, son todos, todos sin excepción, tratamientos en fase experimental, así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hay algunos con más estudios que otros, de tal forma que ya hemos podido identificar qué esquemas de tratamiento que pueden funcionar mejor, en qué etapa de la enfermedad. Cuando surgió ese hallazgo de lo que se encontró en los pulmones de los pacientes y veían que había un cátiz de trombosis pulmonar, fue cuando se hizo un cambio bastante importante en la terapia. Y bueno, pensé que... ¿Veo que me quieres preguntar algo? Sí, adelante, ahorita le pregunto. Ok, entonces, esto se vio que no solo era el efecto del virus el que estaba causando tanto daño, sino más bien era un efecto de trombosis, tanto a nivel periférico como a nivel. Y que era lo que realmente estaba aniquilando a los pacientes. La otra cosa que se vio es que, bueno, al utilizar ventiladores, hay un problema muy alto. Cuando el paciente llega a un estado en el cual se tiene que utilizar un ventilador, que se mantiene que hacer un ventilador, que es un momento porque eso es lo que nos marca nuestras estadísticas. en todas las estadísticas que se han estado publicando hasta la última cifra de ellos, es una cifra pues casi cuatro veces más alta de lo que se ha registrado así es doctor, parece que tenemos una pequeña falla de sonido lo último no le escuché que hablaba de las estadísticas si, te comentaba que las estadísticas dicen que la mortalidad en nuestro estado ha sido arriba del 20%, 20.8% si mal no recuerdo ahorita a las 12 del día como todos los días ha estado informando la Secretaría Estatal de Salud llevamos en Quintana Roo 100.365 casos con 260 de funciones, como vemos cada día ha ido en aumento todavía no llegamos doctor a esa curva plana que se habla y con lo que de este marco de entrar a partir del 1 de junio a la nueva normalidad ¿cómo está viendo usted este crecimiento? ¿qué se ha hecho bien? ¿qué no se ha hecho bien? ¿todavía falta pues contener contener la pandemia aquí en Quintana Roo? bueno y en México también todavía no se ha tenido una contención realmente que digamos ya vamos a salir ¿no? que va a salir de manera fabulatina ¿cuál es su punto de vista al respecto? una de las cosas que es un aborraje frontal sin embargo algo que lo comenta la comunidad médica en general pensamos yo me incluyo en ese grupo que son necesarias más pruebas ¿por qué son necesarias más pruebas? porque hay un cierto porcentaje de pacientes que van a estar asintomáticos y hay evidencias en otros países el más significativo es en Corea del Sur donde Corea del Sur lo que hizo es a todos aquellos que estaban sin síntomas de forma los estuvo aislando específicamente a la cuarentena porque cierto nosotros estamos aislados todos pero si la gente necesita salir pues sale porque sabemos ¿no? necesita pues ir a conseguir los artículos de primera necesidad etc ahí no sucede eso porque una vez que se detecta cuando el paciente sea sintomático además del uso rutinario de cubrebocas pues sencillamente el paciente no sale de su casa en el periodo de cuarentena no lo dejan exponerse ni exponer a los demás de ahí que de cierta manera desde nuestro punto de vista lo comentamos hoy aquí en el grupo de médicos de costa médica que nos han hecho falta más pruebas ese es nuestro claro más pruebas creo que son muy pocas las que se han realizado hay mucha gente como usted dice y conozco casos muy cercanos que han tenido los síntomas y se han quedado en casa porque tienen temor de ir al hospital aún a los médicos a los hospitales privados imagínese hasta ese grado sí bueno efectivamente nada más que sí es importante y esto es muy importante que ahorita lo comentemos es que lo que tiene que hacer la gente es buscar los hospitales que tengan un área COVID por separado el área COVID por separado implica que no se están combinando pacientes de los padecimientos normales con los pacientes que tengan la probabilidad de recibir la infección por COVID entonces esa sería mejor la recomendación que no acudir al hospital y voy a explicar por qué todavía más peligroso es en todo el mundo se empezó a registrar un gran número de muertes por país pacientes por el temor de ir al hospital se estaban informados entonces es muy importante que va un área tenemos pequeñito problema de audio desde su computadora no puede repetir lo último por favor que los hospitales necesitan tener un área COVID no le escuchamos bien sí que los los hospitales que tienen separada el área COVID del área del de tratamiento de los pacientes normales pues no hay ese riesgo aunque la gente piense pues que por ser un hospital hay más riesgo de contagiarse no no es realmente así no o sea en todos los hospitales hay procedimientos y protocolos que protegen a a a los pacientes no COVID te voy a decir el ejemplo más más la gente acude a nuestros hospitales hay una persona en la puerta de temperatura con un termómetro de pistola y llenan y es sugestivo de ser COVID inmediatamente lo derivamos al área COVID ya no entra al área de tratamiento de los otros padecimientos de esa manera estamos protegiendo que no se vayan a confundir una cosa con la otra y eso ¿quieres preguntar? doctor decía usted que en diciembre se tiene conocimiento de esta enfermedad ¿cómo le cae la pandemia al sector médico? ¿estaban preparados para este tipo de enfermedades? ¿qué cambios van a tener ustedes ahora a partir de ahora con esta pandemia que se va a quedar al vivo nosotros? pregunta muy importante la que va a haber un área perdón una etapa antes del COVID y una etapa después del COVID todo nuestro estilo de vida va a tener que cambiar porque esta es una enfermedad que llegó para quedarse esto lo sabemos todos tenemos que tener toda la recomendación que es otro de los grandes aciertos es mantener la sana distancia el lavado constante de manos el uso del cubrebocas la limpieza constante de superficies y definitivamente que eso esto va para largo cuando menos hasta volver a casi lo que era antes de la COVID o sea vamos a tener un panorama pues como lo dije al principio incierto con mucha incertidumbre de parte de la población que de alguna manera también ya está desesperada por salir para buscar sus alimentos y entre esa orígenes que nos lleva pues a veces se le olvida el cubrebocas se le olvida la sana distancia y va a ser un nuevo procedimiento a acostumbrarnos a esta nueva condición que vamos a tener a partir del primero de junio en el país doctor es que se escucha bien si le escuchamos pero adelante doctor a ver si lo escuchamos si comentaba que lo que es muy importante pues es que no perdamos a pesar de que es una es una infección que talidad mucha de las estrategias para evitar llegar a esa etapa de gravedad y letalidad consiste en buscar una atención médica temprana primero tal vez por vía telefónica y de acuerdo a el consenso que esos asesores por vía telefónica les den pues acudirían a los hospitales para hacerles el protocolo completo y detectar si efectivamente están teniendo el desarrollo de COVID en sus uno de los puntos fundamentales y la otra cosa como te acabo de decir mientras no tengamos una vacuna y mientras no tengamos un tratamiento que pro que funciona siempre debemos de estar con todas las medidas de precaución mientras no existan esos dos factores vacuna y tratamiento efectivo debemos de guardar medidas de protección que ya no las sabemos por rebosamiento lavado de manos frecuente el uso del cubrebocas mantener la distancia adecuada limpieza de superficies etcétera 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 todas esas que escuchamos a diario y bueno la única que va a cambiar en breve será y quédate en casa claro cree que si no se toman estas medidas doctor pudiera darse una segunda ola de contagios como se ha estado prediciendo no sé si esto puede ser real o simplemente es otra vez esta cuestión de que nos meten miedo y que cuídense es real todo esto mira hay evidencia hay evidencia previa cuando primera etapa del doctor doctor considero que si viene prendido algún audio nos está interrumpiendo un poquito el sonido se tiene por ahí su celo su face abierto hemos tenido un pequeño de interrupción en su audio estoy observando en mi celular la la transmisión pero nada más no tiene prendido otro face no ok ok escuchamos 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 sí ah bueno te decía que hay un antecedente muy importante ese antecedente fue con la gripe española a principios del siglo pasado la primera etapa o la primera oleada de esta infección mató entre tres y cinco millones de españoles pasó esa primera etapa y pues la gente sin saber porque pues en aquel entonces no existía la los canales de información como los tenemos nosotros ahora bueno pues continuaron vida normal y lo que terminó sucediendo fue en la segunda oleada de infección se murieron más de 20 millones de españoles de tal forma que por eso decíamos no hay que confiarse mientras no exista una vacuna y mientras no exista un tratamiento efectivo lo mejor es y será mantener todas las medidas preventivas con eso nos aseguraremos de que vamos a estar bien ahora hay otra cosa importante que es es algo que debemos de considerar todos aunque no es algo que esté probado científicamente al 100% pero todo aquello que contribuya a elevar la inmunidad de nuestro cuerpo es muy muy benéfico ejemplo tenemos el estudio de la universidad de Virginia donde ellos dicen que haciendo un coctel el cual consiste en tomar un gramo de vitamina al día tomar melatonina que es algo que se utiliza en los adultos para dormir que es una hormona que produce normalmente en nuestro cuerpo y que esta hormona con el paso de los años se deja de producir en nuestro organismo porque la melatonina es digamos que un inductor del sueño de forma natural pero al mismo tiempo es un antioxidante muy poderoso otra recomendación es tomar vitamina D3 no cualquier vitamina D tiene que ser vitamina D3 que es la forma que actúa de manera efectiva esta vitamina y se recomiendan entre mil a cuatro mil unidades diarias estos elementos son muy importantes porque es obvio que si no fortalecemos nuestro sistema inmune que es el aroma más poderosa que tenemos para proteger esta infección pues nos vamos a hacer susceptibles si escucharon ustedes que hay un grupo de pacientes con ciertas enfermedades crónicas que son más afectados pues en parte es por esto en parte por ejemplo los diabéticos los hipertensos los obesos los pacientes con enfermedades crónicas todos ellos tienen problemas de inmunidad y entonces es lógico pensar que son a los que le va a dar más fuerte la enfermedad y son los que desgraciadamente van a ser en mayor momento luego entonces todas aquellas medidas que vayan para fortalecer nuestro sistema inmune es lo mejor aunado a todas las medidas de prevención que ya hablamos doctor Ricardo a raíz de la pandemia que cambios ha tenido costamente bueno nosotros tuvimos que actuar rápido hicimos nuestras áreas covid y pues nos ha permitido tratar efectivamente a los pacientes de todos los casos que hemos tenido solamente hemos tenido un solo fallecimiento y bueno pues eso es bastante bastante bueno la experiencia es que es una enfermedad cuando es un caso grave que se lleva muchísimo tiempo el paciente en terapia intensiva entonces requiere de mucha paciencia mucha paciencia tal vez por eso es que en los medios privados se mueren menos pacientes porque cuidar uno o dos pacientes o tres pacientes no es lo mismo que cuidar siete o diez o veinte que es lo que está pasando en las instituciones y eso es precisamente la mejor utilidad de lo que recomienda la autoridad sanitaria que lo que se pretende es que no todos nos lleguen al mismo tiempo porque es lo que crea todo todo ese estado de sobresaturación de todo lo que se requiere porque mira un paciente que está en terapia intensiva no solo requiere un ventilador requiere el intensivista requiere la enfermera intensivista requiere estudios de laboratorio muy específicos requiere también otras máquinas para tratar por ejemplo insuficiencia renal que es otra de las que viene adjuntas a la insuficiencia respiratoria de tal forma que si son muchos pacientes simultáneamente se sobrepasa las capacidades de los hospitales porque no es solo tener la cama no es solo tener el ventilador es tener todo este conjunto de cosas para tratar estos pacientes sobre todo estamos hablando de los pacientes graves donde está el mayor número de muertes se dice en algunos reportes que la mortalidad puede llegar a ser hasta del 88% en las unidades de cuidados intensivos de tal forma que por eso la gran preocupación de las autoridades para que prevengamos que se nos venga toda esta oleada de casos y de casos fuertes de casos severos porque también a veces no nos da ni siquiera el tiempo suficiente para actuar hay pacientes que entran al hospital y en 4 horas ya fallecieron imagínense o sea es algo que puede ser terrible y estoy hablando sobre todo de aquellos pacientes que tienen esas enfermedades crónicas por eso la importancia del quédate en casa y todo lo que se recomienda definitivamente es muy importante quedarse en casa y seguir esas recomendaciones aunque a lo mejor la angustia de salir ya de que este confinamiento social ya no tiene los cabellos de punta todo el mundo quiere salir a hacer una actividad normal y deja un poquito de lado estas cuestiones de higiene cuando es más que ahora se tienen que intensificar en casa que todos deben de cooperar para estas nuevas higienes que se tienen que tener en casa en la calle y en el trabajo doctor hablando un poquito sobre estos tratamientos cuando uno está en casa ¿qué recomienda usted si un paciente aunque sea asintomático o cómo puede uno determinar si padece si está es propenso a tener el COVID-19 en casa sin que vaya al hospital ¿qué recomendaciones da? y si es factible o tomar todos los medicamentos los remedios caseros que te dicen una cucharadita de ajo o un té de ajo con cebolla y con limón y tantas cosas que luego te llenan en los chats de recomendaciones ¿hasta dónde es bueno esto tomarlo en cuenta? Mira tienes muchísima razón en lo que dices la salud mental también es muy importante y parte de lo que tenemos que hacer como seres humanos es estar sanos en nuestra mente distraernos de una manera saludable aunque estemos dentro de la casa hay que tratar de hacer ejercicio que es otra de las formas naturales de incrementar nuestro sistema inmunológico en el caso que tengamos un paciente dentro de nuestro núcleo familiar ese paciente debe de manejarse por separado de los demás debe de estar aislado dentro de la misma casa deberá de tener su propio sitio y todos todos en casa deberán estar utilizando el cubrebocas y utilizar los tratamientos profilácticos que su institución médica les recomiende nosotros en particular hemos estado utilizando la autosoxanida que es una de las múltiples drogas que se han utilizado pero que es barata que tiene pocos efectos secundarios que está al alcance de todo mundo y que normalmente la gente la toma porque también es un antiparasitario entonces por ejemplo nosotros aquí a todo nuestro personal expuesto a todos les dimos la recomendación de que tomaran nitotoxanida y realmente hemos tenido muy pocos casos en todos los trabajadores hemos tenido si acaso tres casos de los 900 trabajadores y todos de ellos con síntomas leves entonces es una medida que puede funcionar nosotros la hemos recomendado aquí en Cozumel en el Comité Municipal de Salud hemos obtenido el respaldo del comité y se está utilizando en todos los contactos entonces lo mismo pasa con la gente que tienen un enfermo en casa ellos con contacto positivo como contacto positivo lo recomendable es hacer todas estas tomar todas estas esos complementos de vitaminas aunados a la nitosoxanida que se toma dos veces al día por un periodo de seis días y les va muy bien les va muy muy bien es lo que nosotros hemos podido observar con los pacientes que hemos tratado y sus familias entonces es es buscar orientación para que se les instruya específicamente cómo hacerlo y cuándo hacerlo muy bien Sergio tienes alguna otra pregunta para el doctor lo que decía la consulta lo importante no es la automedicación porque mucha gente luego se va con la fita de los brebajes que mandan en facebook no doctor hay que consultar con un profesional claro y mira hay muchísima muchísima oportunidad de obtener asesoría por vía telefónica entonces es cuestión de que la gente haga lo pertinente nosotros tenemos un área de asesoría telefónica les paso el número es el 800 900 1133 donde se lo puede asesorar sin ningún costo por vía telefónica para que sepan realmente pueden hablar y decir oiga doctor fíjense que me recomendaron como decían tomar este ajo o tomar este té de canela o tomar x x o z situación entonces ahí mismo los van a orientar dándoles consejos buenos de lo que sí se puede y se debe de hacer excelente claro doctor nada más por último sin todos estos recomendaciones que nos acaba de ofrecer si hubieran podido aplicar ya el hubiera ya no tiene caso pero para nuevos casos donde los principales compatientes en la primera línea de acción pues son los médicos enfermeras y han fallecido teniendo todos estos conocimientos debería de evitarse que especialistas como son los médicos enfermeras estén falleciendo así es así es como les comenté al principio todos decíamos por ahí había en esas voces que no sabían exactamente qué tratamientos dar que incluso la misma organización mundial de salud estaba enfundiendo temor que no utilices esto no el otro y se armó una zona confusión por eso hubo muchos médicos de enfermedad que se contagiaron y no sabían cómo prevenir esta enfermedad o cómo curarlo efectivamente lo que acabas de comentar es exactamente lo que sucedió nosotros hemos ido aprendiendo conforme la epidemia ha ido evolucionando como lo han hecho los italianos los españoles los mismos norteamericanos como una enfermedad nueva se fue descubriendo paso a paso qué te ayuda y qué no te ayuda o sea no dio tiempo a hacer los estudios científicamente con valor estadístico comprobado de tal forma que todos los tratamientos todos sin excepción están en etapa experimental pero como es lo único a lo que tenemos acceso pues no vamos a esperar a morir para probar si funciona o no funciona hay que hacer las cosas con las que contamos las que tenemos a la mano y en base a esta experiencia compartirla y ayudar a que se reduzca el número de casos mortales de la enfermedad eso es una recomendación para todos los compañeros del área de la salud cuando menos aquí en Cozumel seguimos esa recomendación se dio la aportación al comité de salud se ha seguido y bueno somos de los de todos los lugares donde menos casos tenemos y coincidentemente pues la gente que no lo toma es a la que a la que le da la enfermedad ¿no? entonces pues está la evidencia la evidencia real aunque no científicamente comprobada como normalmente usamos en medicina pero es lo que tenemos a la mano y hay que usarlo doctor pese a toda la información que ha circulado hemos visto por televisión por redes sociales y todo hay un sector incrédulo que no cree en esta enfermedad ¿cuál es el mensaje que le manda a usted doctor? mira el día de ayer tenemos un compañero médico aquí en Cozumel es el doctor Mario Lozano ayer hicimos nosotros tenemos un pequeño grupo de transmisión y lo entrevistamos nosotros a él para que nos dijera su punto de vista no solo como médico sino como paciente el hombre al estarse expresando se quebró se le salieron las lágrimas se le quebró la voz y decía él que le daba que en el momento que supo que tenía la enfermedad pensó que se iba a morir él como médico sabiendo lo terrible de la enfermedad y que cuando ve que la gente no cree siente una serie de emociones encontradas le da mucho coraje porque teniendo algo tan valioso como la salud no se le da el valor y el aprecio que se tiene o sea algo tan valioso tan valioso como la salud no se le da presa recuerden que pasó con con el creador de Apple que estando en su lecho de muerte precisamente decía que postrado en su lecho de muerte se daba cuenta nada era más importante que no había dinero que pagara la salud y hay quien las tenemos y le echamos a la basura de una patada y no solo eso nos llevamos entre las piernas a terceros incluso familiares es muy duro pero la realidad es que tenemos que ser más responsables con nosotros mismos y con nuestra familia con nuestra comunidad es la única respuesta eficaz hay que ser responsables si en nuestras manos no está hacer otra cosa más que protegernos nosotros y a nuestra familia si tenemos que usar un cubrebocas para esto para que podamos salir y sentirnos más seguros y que la gente esté más segura hay que hacerlo es una realidad lo que está pasando también veíamos en la Ciudad de México tantos cadáveres en un día un reportaje por ahí que seguramente ustedes lo vieron se reportaban 200 muertes diarias y lo que contaron ellos fue alrededor de 600 600 cuerpos que estaban incinerando en la Ciudad de México en un solo día de tal forma que no hay manera de que la gente diga que eso no existe pueda haber lugares como estos llamados municipios de la esperanza donde no hayan habido casos que bueno y hay que mantenerlos así pero donde tenemos casos y donde hay enfermos y donde sabemos que se está muriendo la gente tenemos que ser más que precavidos ese es el punto de vista más importante excelente muy completa su opinión doctor agradecemos su tiempo por la entrevista muchísimas gracias doctor que haya la posibilidad de más adelante en 15 días tenerlo otra vez en la señal para platicar otro balance después de entrar a la nueva normalidad paulatinamente a partir del 1 de junio si es que todo va bien si es que no hay el doble de contagios que podamos salir ya a respirar el nuevo horizonte que nos espera allá afuera después de este confinamiento de 50 casi de 55 días que llevamos en resguardados de casa gracias doctor pues ha sido un gusto participar con ustedes y cuenten conmigo cuando necesiten muchísimas gracias doctor gracias buen provecho amigos y así llegamos al final de esta entrevista las entrevistas en tiempo de la pandemia le hemos llevado una serie de entrevistas de personas que nos dan a conocer cómo se está comportando esta pandemia y no podía faltar un especialista como el doctor Ricardo Segovia que hoy estuvo con nosotros presidente del grupo médico Costa MED muchísimas gracias también a Anita Ledesma por el contacto y estamos pendientes para nuestra próxima transmisión nos vemos a las 6 de la tarde en nuestro resumen de noticias Sergio hasta luego chao hasta luego muy buenas tardes disfrute esta tarde de martes doctor se puede ir desconectando de ahí del estudio muy bien para que no se quede aquí solo en la pantalla muchísimas gracias amigos nos vemos cuídete mucho un abrazo virtual abajito en su pantalla va a ver dice live estudio salió buenas tardes a ver pa 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 Gracias por ver el video.